Dolores, donde hace unos instantes han sido capturadas estas dos personas a quienes se les supone responsables del delito de robo a mano armada con un puñal pues se despojaron de un teléfono celular a una ciudadana ahí cerca de la Universidad Pedagógica en la colonia Las Colinas. Estos detenidos responden a los nombres de Juan Ramón Ramos Mesa y David Isaac Lainez Lezama Juan Ramón Ramos Mesa y David Isaac Lainez Lezama quienes ya van a ser remitidos a la Fiscalía correspondiente por suponer los responsables del delito de robo a mano armada con un filoso puñal pues asaltaron a una mujer la cual la despojaron de su teléfono celular. ¿Qué tienen que decir ustedes? ¿Ah? ¿Están robando ustedes? ¿Y por qué los agarraron pues? Bueno, aquí le damos la oportunidad que se defiendan pero si no quieren hablar ya es problema enséñenme las evidencias aquí están en las evidencias por parte de la policía militar aquí están mire filoso cuchillo y el celular el cual le habían despojado a una fémina aquí y repito en la cercanía Gracias.